Inhala, cierra tus ojos, inhala por la nariz y exhala por la nariz muy suavemente tres veces como si estuvieras inhalando oliendo un perfume pero muy profundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que te vistes con un traje tipo espacial solamente que este traje es de luz. Es un traje muy poderoso porque tiene funciones y aditamentos ilimitados. Tiene inteligencia propia. Es visible solamente a los ojos del bien. Y además de protegerte, te va a ayudar a que realices todas las tareas que se te digan en esta meditación. Ahora visualiza, imagina una puerta. Abre la puerta. Cruza del otro lado. Cierras la puerta y al cerrarla, ya que estás del otro lado, la puerta se desaparece. Te encuentras en un lugar que todavía no identificas bien que es. Hay a tu alrededor, muchas ramas, muchas hojas, hay flores. Pero ves hacia abajo y el piso está muy, muy abajo de ti. Estás muy, muy abajo. Estás muy a lo alto y entonces percibes, te das cuenta de que donde estás es en lo alto de un árbol. De un árbol muy, muy alto, muy alto y muy frondoso. Ves a tu alrededor y es una gran cantidad de árboles. Estás como en una selva. Porque los árboles son inmensos y abajo de ti, aparte del resto del árbol y de los demás árboles, hay mucha, mucha vegetación. Escuchas desde aquí los sonidos de muchísimas aves y muchos otros sonidos que son propios de un lugar selvático. Volteas entonces y te ves a ti y te das cuenta de que estás dentro del cuerpo de un mono. Estás trabajando con la energía de un mono y te sientes muy feliz. Porque sabes que el trabajo que vas a realizar hoy es hermosísimo. Aparte de limpieza y purificación, vas a recibir muchos dones propios de la representación mítica de este ser. Sientes el impulso de ascender más todavía y con una agilidad impresionante, dos, tres brincos, tomando alguna rama de impulso y tú estás por allá más arriba. Y al llegar ahí tomas un rayo de sol especial que te da porque estás justo en la copa del árbol. Es mediodía y el sol está justo por encima de tu cabeza y este rayo de luz te llega junto con un mensaje y te dice que todos aquellos eventos en los que tú hayas sido una persona equivocada manifestando algunos, algunas características limitantes o te hayas dado cuenta de algunas características limitantes de algunas personas. Esa información que tienes dentro de ti se va a limpiar y en este momento se refiere a aquellas personas que son muy presumidas. Y este rayo limpia, limpia de tu información, todo lo relacionado con personas presumidas y limpias, limpias, limpias y te sientes muy feliz. Era una carga que ya no tenías por qué llevar. Y al saber que esto pasa te sientes con el impulso y agarrándote de unas ramas, de algunas lías, lianas y de todo lo que se pueda. Brincas al siguiente árbol, a la copa del siguiente árbol y ahí te llega otro rayo. De este rayo de luz, de este rayo de luz, de este sol que está haciendo aquí la limpieza de tu inconsciente, justo está aquí para trabajar contigo, para ayudarte. Y este rayo de luz de este sol en este momento te llega para quitar de ti todas esas ideas y todos esos elementos de energías discordantes que se encuentren derivados de personas egocéntricas. Y lo limpias, se transmuta y vuelves ahora a sentir esa ligereza que sentiste la vez anterior, en el árbol anterior. Ese es un fardo que ya no tiene caso que sigas cargando. Que bueno que te liberaste. Y entonces saltas, saltas y llegas a la copa del siguiente árbol. Y aquí el rayo que te llega del sol, de este sol maravilloso, es de tu sol que te está limpiando. Dice que te quita todas esas ideas y energías relacionadas con personas pomposas. Cero ese tipo de limitaciones. Al transmutarse esas limitaciones te sientes maravillosamente bien. Que ligereza, esta sencillez te hace sentir muy muy bien. Ahora vas, vas al siguiente árbol. Y este árbol, aquí al llegar aquí, el rayo de luz que te llega, el rayo del sol, este sol maravilloso, te quita, te quita, te transmuta toda la información que tengas relacionada con personas de carácter duro. Ahora es cuando te das cuenta con mayor precisión, que siempre se puede ir para más y mejor. Si ya te sentías ligero con el evento anterior, ahora sientes todavía más ligereza. Brincas al siguiente árbol y te dan ganas de brincar todavía a otro más que está más elevada la copa. Y llegas a esa copa de ese árbol más alto y al llegar ahí, te sientas un poquito esperando ese rayo de sol. Porque este rayo de sol te está llegando, pero se te pide que te quedes un poco más. Porque lo que te está quitando es esa sensación que has tenido en algunas ocasiones o habrás visto a personas que lo manifiestan así, de sentirse atascadas. Aquellos momentos en los cuales no tienes posibilidad de moverte o que has sentido que no tienes cómo moverte, ni cómo hacerle, ni para dónde ir, ni cómo hacerle. Y te diste cuenta con el paso del tiempo que sí hay opciones. Pero esas emociones, esas ideas quedaron ahí y hay que quitarlas, hay que transmutarlas. Y este sol te está ayudando a hacerlo. Inhala y exhala profundamente, ayudando con tu respiración profunda a hacer la limpieza de esta sensación de atascamiento, a transmutarla. Se termina el sol, el rayo de sol, te levantas y con mucho más entusiasmo, con mucha más ligereza, brincas, saltas, llegas al siguiente árbol, a la copa, a lo más alto de la copa del siguiente árbol. Y ahí te llega, ya está el sol esperándote con su rayo. Te colocas en ese rayo de luz que viene del sol, porque al quedarte aquí te estás quitando todo tipo de insatisfacciones. Sentirte insatisfecha, insatisfecho, las veces que así hayas sido. Con el paso del tiempo también te diste cuenta que había sido irrelevante el por qué te sentiste así. Y que realmente lo único que hizo fue detenerte. Esa insatisfacción te detuvo. Siéntete siempre satisfecho, satisfecha a partir de ahora. Se te está transmutando esa información. Ya no más insatisfacción. Y ahora, con mayor ligereza todavía, con mayor una sensación de más libertad, saltas a la siguiente copa del siguiente árbol. Y ahí te llega el siguiente rayo de sol y te quita todo lo que tenga que ver con discordia. Fuera esa energía. Límpiala, transmútala, libérate. Cero discordia. Siente cómo te estás limpiando, siente cómo te estás liberando. Y siente cómo te estás sintiendo, te está llenando más energía. Te vas sintiendo con más entusiasmo. Salta ahora y vas saltando varios árboles porque te sientes tan feliz que pareciera como que no hubiera quien te pudiera parar. Y ya te detienes. Te detienes porque ahí en ese árbol a donde llegaste ya está la luz, ya está el rayo. Y te metes ahí y aquí lo que se te está limpiando es todas aquellas situaciones y energías que experimentaste relacionadas con la aparente maldad de los humanos. No hay maldad, solamente son equivocaciones, pero nuestro nivel de conciencia o así lo experimentó o así lo tomó. Transmuta esa idea de maldad y todas las experiencias y las emociones derivadas de esas experiencias. Quítalas, transmutalas, deja que este sol maravilloso te limpie. Qué maravilla, qué sensación tan liberadora, qué paz, qué ligereza, qué libertad. Trinca ahora a la siguiente copa porque ahí ya está el sol también con el rayo, este rayo especial esperándote. Y al llegar ahí, todo lo que se empieza a transmutar es el dolor. Cuántas experiencias dolorosas has vivido, has experimentado o has visto el dolor en otras personas. También el dolor es una elección. Puedes sentirlo de experiencias difíciles, pero encuentra de inmediato el bien que hay detrás de eso y transmuta esa sensación de inmediato en cuanto la sientas. Todo es una elección. Siempre hay forma de ver el bien, aún en las situaciones más aparentemente complicadas, más difíciles. Quita el dolor, quita todo ese dolor acumulado, todas esas experiencias dolorosas. Transmuta aquí, todo eso, suéltalo, libérate. Fuera el dolor. Eso no es lo que quiere nuestro Padre para nosotros. Que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es solamente el bien, la felicidad, la armonía, la dicha, la paz. Suelta el dolor, deja que se transmute. Libérate. Siente la ligereza, la armonía y el amor que está inundando tu ser. Ese dolor está siendo reemplazado por el amor. ¡Qué sensación tan maravillosa! Ahora, brinca con más entusiasmo todavía a la siguiente cúpula, a la siguiente copa de este árbol, a la parte más alta. Y ahí, este sol que te está llegando, te está limpiando de esa autoexigencia excesiva. Es bueno estarte autoexigiendo para no detenerte en ser cada día una persona mejor y mejor y mejor. Pero no te excedas. Sé gentil contigo. Sé amoroso, sé amorosa, sé paciente. Dios es infinitamente paciente con nosotros porque tú no lo has de ser contigo mismo, contigo misma. Fuera esa autoexigencia excesiva, libérate también de eso y ámate, ámate y cuídate. El rayo de luz se retrae y ahora vas al siguiente árbol. Y en esta copa te llega este otro rayo de luz, este otro rayo de ese sol tan maravilloso que te tocó, que tienes ahí, que es tuyo. Y aquí te está quitando todo lo relacionado con la ambición. Ya sea la tuya, ya sea la de otras personas, los efectos derivados de la ambición, de la ambición humana, al final de cuentas, se haya manifestado donde se haya manifestado, bórrala, quítala de tu idea, fuera ambición, fuera la idea ambición, fuera las experiencias de ambición. Ya no más, ya no más. Siente la limpieza. Este rayo de luz también se retrae, el sol se ve que está brillando más allá en el cielo, está feliz. Está feliz porque hizo un trabajo maravilloso contigo, porque tú hiciste un maravilloso trabajo con él. Y entonces empiezas a descender a tierra, porque llegaste por ahí a un claro, como si hubiera terminado la selva. Y bajas ese árbol, y bajas ese árbol, y al tocar tierra, te das cuenta que ya tienes tu figura humana. Y como humano, sientes la diferencia de antes de estar en los árboles, en esos en los que acabas de hacer este trabajo maravilloso, a lo que sientes ahora. Y buscas por ahí una roca muy especial que está, como invitándote a que vayas y te sientes justo en ella. Al sentarte ahí, de inmediato, empiezan a llegar muchos monitos, hay monos que vienen a acompañarte, que vienen a seguir trabajando contigo. Y empieza el primero a llegar frente a ti, y de lo que se trata es de que lo abraces, y al abrazarlo se va a fundir en ti, y con cada abrazo, cada monito, cada mono, te va a proporcionar. Al fundirse en ti, diferentes valores y virtudes de los que maneja, este arquetipo, este tótem. Sube el primer mono, te abraza, y tú internamente ve diciéndole a cada uno de ellos, gracias, te reconozco, te acepto y te integro a mí. Al integrarse a ti, este primer mono, lo que te está diendo, lo que te está dando, lo que te está proporcionando, es que vayas a tu día a día, y seas una persona abierta, que seas una persona comunicativa, y que seas una persona sagaz. Esas son fortaleza, que vas a ir a aplicar a tu día a día, para tu mayor bien, y el bien de todos aquellos con los que te toca coincidir. Sube el siguiente mono a ese tipo perestal en el que estás, esa roca maravillosa. Te abraza, tú le estás diciendo gracias, te reconozco, te acepto y te integro a mí. Y al abrazarte se funde en ti, y al estarte abrazando y fundiéndose en ti, este otro mono te está proporcionando originalidad, firmeza y energía incansable. Siente todo esto, siente todo esto, siente cómo te vas fortaleciendo con todas estas virtudes, con todos estos dones. Ya está enfrente de ti, el siguiente mono, y este otro mono al fundirse en ti, te está incrementando tus deseos de ser una persona estrechamente vinculada con lo natural y lo delicado. Te está proporcionando todavía más inteligencia, y que seas una persona vanguardista. Desintiendo la diferencia en tu ser, llega el siguiente mono y te abraza, este fue más impulsivo, ya se está fundiendo en ti. Y este te está proporcionando para que vayas a tu día a día, a que seas hábil, que seas honesto, y que tenga para ti la amistad un peso muy significativo en tu vida. El siguiente mono está por ahí esperando una señal tuya, dile en voz alta, gracias, te reconozco, te acepto y te integro a mí. Él brinca y llega a ti, te abraza, y con esto te da la posibilidad al fundirse en ti, de que vayas y puedas hacer mil tareas distintas y desempeñarlas todas bien. Y te sientes maravillosamente bien con esta posibilidad, con este regalo, con este don. Si ya eres, que ya lo eres, todos estos dones que se te están regalando, simplemente son para ir a potenciarlos. Todos los tenemos ya, algunos están medio dormidos, otros por no parte de nuestro día a día, pero siempre vamos para más y mejor. Este otro mono, que te ya está abrazando, se está fundiendo en ti, y se ve a tu día a día, y confía en tus propias cualidades y habilidades, que son miles y miles. Y llega el siguiente mono, te abraza, se funde en ti, y dice que con esta fusión te está dando las características de personas que no se amedrentan ante los problemas, que son sólidos, perseverantes y flexibles, todo eso ya va para ti. Y el siguiente mono, al abrazarte, te está proporcionando y fundiéndose en ti, la posibilidad de que incrementes tu nivel, y seas más minucioso, más minuciosa, más metódico, más metódica, y que tu capacidad de superación continúe en incremento, cada vez más, cada vez más. Que tengas más ansias de conocimiento, que esa nunca sea saciada, que sigas para más y más y más. Llega el siguiente mono, se funde en ti, y al estarse fundiendo en ti, te está proporcionando que seas una persona autónoma, que seas una persona jugosa, y que seas una persona moderada. Llega el siguiente mono, se funde en ti, y con él te está proporcionando la virtud de ser puntual, de ser una persona cumplidora y trabajadora. Llega el siguiente mono, y al fundirse en ti, te está dando las posibilidades, te está potenciando tus virtudes de valentía, de ser una persona protectora, y de que seas feliz, que la felicidad se incremente cada día más en ti. Sube el otro mono, te abraza, se funde en ti, y dice que vayas a la vida con actitud positiva por encima de todo. Que seas una persona, que seas luchadora, y que tengas mucha fuerza interior. Sube el último mono, se funde en ti, y al fundirse, te dice que vayas y seas una persona con compasión, con generosidad, y con ingenio. Pero, aparentemente te has quedado solo, sola en este lugar, pero te quedaste con todos estos seres dentro de ti. Todas sus potencialidades, todas sus virtudes, tantas características tan positivas, de este animalito icónico, están en ti. Párate en esa roca, párate, y sintiéndote ya, con todas esas fuerzas, con todos esos elementos, y después de haber limpiado como limpiaste, Voltea a ver todo, y al voltear a verlo todo, siente con mucho orgullo, como todo está bien. Todo lo que hiciste está bien, y así, con esta sensación, con este orgullo de hacer todo bien, de estar bien, de estar luchando y esforzándote cada día por ser mejor. Que te entre también el sosiego y la calma, después de haber cumplido con tus tareas, con la satisfacción del bien realizado, del trabajo realizado. Voltea nuevamente a ver al sol, a ese sol tuyo, a ese sol que te ilumina, que te limpia, que te transmuta, todo aquello que se ha requerido a ser transmutado. Voltea a ver al sol, y ves como hay muchos, muchos seres, muchos monos que andan por ahí, recordándote que todas sus virtudes, todas sus potencialidades, todas esas maravillosas características que tienen, están en ti. Recordándote, recordándote que vayas a tu día a día, a manifestar, estas personalidades tan especiales, que representan a estos animales. Siéntete feliz, siéntete con mucha dicha, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, por ir a tu día a día, a meterle con todo, con todas las ganas, con todo el amor, con todo el entusiasmo, a que todas las cosas que tú hagas, sean para tu mayor bien, y de todos los que te rodean. Inhala y exhala profundamente, Y con mucha satisfacción y mucho orgullo, ve regresando poco a poco a la aquí y a la ahora. Sé gentil, Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo para ir abriendo tus ojos y regresar a la aquí. Tómate tu tiempo para ir aqui. Gracias.